Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy, por ser el día que es, tengo que decir que la suerte te acompaña el herido público Y aún más, podrías usar en mi mano para que a la hora del día de la salud, también se llama así ese día, os toque la frente Pero no haga falta, porque la suerte son ellos y el que cada Navidad sigan estando aquí Porque a nosotros nos lleva Navidad con ellos y no con los... Perdón, y no nos lo tiene que decir el corte inglés Pensad por un momento si no hubiese un concierto de Navidad en nuestra corada ¿Lo pensáis? No podemos imaginarlo Sería como poner en un anululeuro el color de la ilusión y romper la batuta de la del día de hoy Así que, por si acaso lo dudan, voy a decirles a ellos, a todos cuantos componen y hacen posible elaborar a García Javier Que para nosotros la suerte es oírles cantar La suerte es tenerlos Y a ti, querido público, ahora sí que soplaré mi mano Para desearte que la suerte te acompañe Por lo que he dicho mismo, que sus voces te acompañen Gracias 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 Gracias